Hoy en la vida en realidad, no pica la verdad, el tiempo que pasó Hoy en el mundo sin poder, volver a donde fue, la lucha que nació en los dos Soy tan serobrobador, que muere de dolor, y tanda por tu nombre Hoy en la vida me dejó, la pena de ese río que me dejó de ti En el cielo es un divertido y en tu amor, y oscura de todo mi camino Hoy en la vida iré a buscar, y no dejes que alcanzar, para olvidar tu ausencia Y desde el mundo sin poder, entre el rey y el pueblo, nos separarán más